hola que tal amigos gente de youtube hoy vengo con un pequeño tutorial para enseñarles como quitar la publicidad de google chrome y bueno este y se que esto ya es muy conocido pero a los imbéciles de google chrome se les ocurrio borrar mi configuración, borrar mis excepciones extensiones perdón y bueno aprovechando voy a hacer este tutorial que es conocido pero tal vez ustedes no lo conozcan tal vez ya de todos modos aqui esta en el link van a encontrar esta pagina y le van a dar click en añadir a chrome van a dar click en añadir y se nos va a estar descargando y despues se nos va a añadir ya terminado de añadirse se nos va a abrir una bueno se nos va a instalar pero esto es instalación a la extensión no va a instalar nada a la pc y aqui va a estar nuestro icono de que ya se instaló app block y por ejemplo en yahoo aqui tengo este publicidad que es de netflix las ofertas que todo esto es publicidad y ahora se supone que se actualizamos y ya no esta la publicidad ahora vemos que donde estaba lo de netflix ahora esta solamente el cuadro en blanco y ya no esta lo de las ofertas del dia y bueno aqui este es app block y por ejemplo yo conozco una pagina que se llama es el de master crack sam otro youtubero que hace video tutoriales y bueno que por ejemplo si entramos veniendo a la extensión app block nos va a marcar un error al querer navegar por su pagina porque el le puso un anti block anti app block entonces nos va a aparecer y aqui esta lo ves en alguna ocasión te llega a aparecer un anti block en alguna pagina lo unico que tienes que hacer es darle click sobre este icono y darle click en pausa app block inmediatamente hecho esto van a actualizar la pagina en la que esten y obviamente pues se les va a cargar con todo de publicidad y bueno esto tiene que ser necesario si necesitamos acceder a la pagina por ejemplo aqui ya vemos que ya hay publicidad de acelerar el internet y nos abre la publicidad todo esto es publicidad y esto es molestoso pero muchos tal vez no saben que hacer cuando les aparece este anuncio y bueno eso es bueno eso es todo otra cosa es que con esta extensión tambien se les va a mejorar el internet ya que no van a ya que no van a cargar la publicidad por lo que las paginas van a cargar mas rapido ya que tienen menos contenido que cargar pero menos contenido que no nos importe bueno esto es todo dale me gusta, comente y suscríbete ya pronto estaré haciendo tutoriales de como editar con After Effects After Effects que en ingles no es muy bueno para crear tus intros para tus tutoriales y por ejemplo como ponerle letras a estos archivos que son este los que utiliza un tituladero llamado por problemas pc donde pone su pagina web facebook, twitter y skype y eso lo puedes poner ya sea tus gameplays tus tutoriales y todo lo demás bueno nos vemos para la próxima y chao